Las bandas nubosas de la tormenta tropical OLAF ocasionan lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Actualmente se localiza al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y al sur sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Se prevén lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Nayarit y Jalisco, lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Michoacán e intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa y Colima. Se pronostican también rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura significativa en costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Baja California Sur. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, de jueves a domingo se pronostican lluvias de intensas a torrenciales en zonas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. La mañana de este miércoles 8 de septiembre, un helicóptero monoplaza se estrelló en la comunidad del Alpuyeque, cerca de la carretera Colima-Las Guásimas, sin que se reportaran personas lesionadas. Al lugar acudieron bomberos de Colima, Protección Civil Municipal, Fiscalía, Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y Cruz Roja. No se han dado mayores datos al respecto. El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que hasta las 11 horas del miércoles 8 de septiembre se han registrado 210 réplicas del sismo de magnitud 7.1 ocurrido en Guerrero la noche del 7 de septiembre, la más grande de magnitud 5.2. El sismo cuyo epicentro fue a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco a las 20.47 horas y a 10 kilómetros de profundidad causó la muerte de una persona en Coyuca de Benítez, al que le cayó un poste. Además de los sismos en Guerrero, este miércoles también se han registrado movimientos telúricos en Oaxaca, Baja California, Coahuila y Jalisco. El de Jalisco fue de magnitud 4.5 y ocurrió a las 7.05 horas a 220 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, a 10 kilómetros de profundidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que no hubo daños graves luego del sismo de 7.1 que se registró ayer por la noche y que se sintió en varios estados. Dijo que hasta ahora solo se ha reportado una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida. Resaltó que la alerta sísmica fue un gran apoyo para la ciudadanía y refirió que se tuvo que suspender el tráfico aéreo para Acapulco debido a que se reportaron daño en una de las torres de control aéreo. El número de vuelos internacionales a través del aeropuerto Manzanillo-Costa Alegre disminuyó desde este mes de septiembre. A partir de esta fecha, solo operarán dos frecuencias procedentes desde el exterior del territorio nacional. Sarai Castro Raisa, administradora del inmueble, detalló que el vuelo Manzanillo-Los Ángeles que proporcionaba la compañía United dejó de operar a partir de este mes de septiembre, tal como se había proyectado. La representante de la terminal aérea expuso que a partir de esta fecha continuarán vigentes los vuelos Manzanillo-Los Ángeles por la compañía Alaska Airlines y Manzanillo-Houston con el consorcio United. Entre enero y agosto del presente año, el aeropuerto internacional ha atendido a poco más de 75.000 pasajeros a través de 1.100 vuelos, cifras superiores a los registrados en el mismo periodo, pero del año pasado. Tras la difusión del caso de Mayra, joven secuestrada y asesinada presuntamente por policías municipales de Manzanillo, este se ha convertido en un tema de interés público, donde la mayoría de los sectores han opinado, menos la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, que no se ha pronunciado formalmente al respecto. Las únicas opiniones de la mandataria porteña han sido a través de sus redes sociales tratando incluso de culpar a Terceo sobre los hechos, a pesar de que en el suceso están presuntamente involucrados tres elementos de la corporación municipal. Griselda Martínez ha mantenido un perfil bajo desde inicios del presente mes de septiembre, luego de que el caso de Mayra saltara a la luz pública. El pasado sábado 3 de agosto, familiares y amigas de la fallecida, así como activistas, organizaron una marcha en la zona centro, llegando a la presidencia municipal y buscando incluso un diálogo con la Edil Manzanillense, lo cual no sucedió, generando molestia entre las manifestantes. Este 7 de septiembre, de manera virtual, se realizó una reunión de trabajo entre la Agencia Espacial Mexicana y la Universidad de Colima, para relanzar la colaboración que ambas instancias establecieron en febrero de 2013, especialmente en el tema de formación de recursos humanos y el desarrollo de investigaciones y tecnología espacial. El doctor Salvador Landero Sayala, director general de esta agencia espacial, dijo que tienen interés de trabajar con la Universidad de Colima porque su prestigio es muy conocido y no se partiría de cero, ya que tienen investigadores, infraestructura y laboratorios que se pueden sumar a los centros de desarrollo espacial en Zacatecas y el Estado de México. Hay tres ejes prioritarios para la Agencia Espacial Mexicana en los que la Universidad de Colima podría participar. Telecomunicaciones satelitales, satélites de observación de la tierra o de percepción remota y la exploración del espacio. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.